Hola, buenos días. Vamos a ver un poquito de este papel de petrolera Pampa. Como siempre, empezamos en una visión semanal del papel y con algunos indicadores, como por ejemplo el chimoku. Arrancamos con el chimoku semanal. Vemos que no hay nada para atemorizarse, si bien acá tenemos una vela muy fuertemente bajista, con algún incremento de volumen que ya veremos más adelante en la compresión diaria. No hay un cambio de tendencia. Seguimos teniendo máximos ascendentes y mínimos ascendentes. El problema lo encontramos con frecuencia en los cambios de tendencia cuando hay un mínimo que es menor al mínimo anterior. Acá estamos lejos de que eso suceda en compresión semanal. Bueno, hay una tendencia bajista, acá la podemos ver en el RCI, acá está haciendo una divergencia de techo bajista. Pero, bueno, hay que esperar que se desarrolle y que verifique. Si este es nuestro panorama de precios, perdón, les quiero mostrar la divergencia de techo bajista. O sea, acá el RCI hizo un máximo, estamos acá. Sigue subiendo, el techo sigue subiendo y el RCI sigue bajando. Quiere decir que a mayores precios cada vez hay menos interesados. Esta sería una simple lectura o explicación, vamos a correr esto, de, o sea, a mayores precios no entra con tanta facilidad como entró acá en la zona de sobrecompra. Pero, estamos, si hacemos una visión más escueta solo de este sector, si hacemos una visión más escueta solo de este sector, nos daremos cuenta que, fíjense, ahí tenemos, el RCI me está dando un, nada, estamos en 58, o sea, seguimos estando arriba de los 50, que es la zona donde entramos en sobreventa, o apuntamos a la sobreventa. Acá seguimos en una zona netamente alcista. Pasemos, así no perdemos tiempo, a la compresión diaria del papel. Ahí lo tenemos en compresión diaria. Y vemos que, bueno, sí, esta semana, estos últimos, 1, 2, 3, 4, 5, justo, 5, 5 ruedas, el papel perdió de 38, fue a 33, perdió un 15%. No es una preocupación importante, hoy, todavía, por ahora. Llegó acá, a ver si podemos cerrar esto. Llegó acá a... Perdón, un segundo. Llegó a esta zona de los 39, esta zona consolidó acá, y sí, podemos decir, entró en una zona de tendencia a la baja, pero este papel lo hace, fíjense, consolida, fíjense cómo acá, hace poquitos días, esto es desde... Bueno, acá viene de una baja. Acá lo tienen, miren. Desde el 16 de noviembre, arma este techo de consolidación, baja, y se pega una buena subida. Cuando supera el borde superior de este rectángulo, se hace la subida, hace una pequeña corrección, y después definitivamente se despega. Pero... Perdón, este es un papel que, acá, el día este, que es el 20 de enero, nos tocó, después de haber estado en 33 pesos, vuelve a los 23 pesos, o sea, bajó un 50%, bajó 10 pesos, podríamos ver claramente en un Fibonacci, para después tomar impulso, fíjense, esta cola, esta sombra larga, de inferior, nos está diciendo que todo, de acá para abajo, es todo compra. Entonces, ahí retoma, fíjense, retoma, y una vez que supera, vamos a ver dónde está este volumen, acá está, acá, acá, fíjense, perdón, estoy saliendo de un refrión, fíjense acá, esto les quiero señalar, esto es muy importante de poder, entender, este sector. Estamos en compresión diaria, acá, acá tenemos un volumen muy interesante, máximo, que se provoca, por arriba, arriba de este precio, justo cuando atraviesa este precio, acá, cuando atraviesa ese precio máximo, y estamos arriba de la media de 20, ahí el precio sale, sale con fuerza, y ahí vuelve a tomar el máximo de 39, consolida, baja, y seguramente, no me extrañaría, que lo tengamos muy cerca de, 31 dólares, perdón, 31 pesos, para después volver a salir para arriba, o sea que, acá va a empezar a, a ser una zona interesante, de tomar, eh, posición compradora, en, eh, buenos precios de piso, en un papel, que conserva, desde su origen, conserva siempre, una tendencia, alcista. Muchas gracias, por mirar, el video de Ichimoku Fibonacci.